Informamos ahora sobre la participación del equipo boliviano de racquetbol en el torneo panamericano que se juega en Temuco, Chile. Partido jugado esta mañana con uniforme oscuro, vemos a la boliviana Yasmín Sabja, que perdió en cuartos de final ante la número uno del mundo, la mexicana Paola Longoria, por 2-7 a 0, 15-12 y 15-6. Por la tarde juegan también en damas Jenny Daza y Angélica Barrios, esto en dobles, intentando avanzar a las semifinales del torneo panamericano. En categoría varones, también partido jugado la mañana de hoy con uniforme rojo, el boliviano Carlos Keller superó al cubano Mol por 2-7 a 0, con parciales de 15-7 y 15-7 avanzando a las semifinales. También por la tarde Roland Kennedy y Conrado Moscoso se enfrentarán a la dupla costarricense intentando llevar a Bolivia a semifinales dentro del panamericano de racquetbol en Temuco, Chile.